Hola que tal mi gente, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara Feliz viernes, llegó el fin de semana, anhelado, fin de semana por muchos, fin de semana festivo Por cierto, cae el famoso Día de la Independencia de Estados Unidos, uno de los festejos más importantes para los estadounidenses O para los gringos, como decimos nosotros en Latinoamérica, sin el ánimo de ofender, porque para nosotros decir gringo no es una ofensa, al contrario Por lo menos en El Salvador el gringo es visto con mucho respeto Pero quiero comentarles mi crónica de hoy, viernes, tiene que ver con una de esas historias tan tristes, el que la hace la paga Pero tiene que ver con la historia de un agente de la ley, el oficial Dixon, Nicolás Dixon, para ser exacto, un hombre muy joven Un policía del condado de Hall, aquí en, trabajaba en todo el área de Gainesville, aquí en el condado de Hall en Georgia Hasta el año pasado, hasta julio, hasta julio del 2019, perdón, el año antepasado Cuando el oficial tuvo la desgracia, ¿no? de toparse con un vehículo robado Un vehículo que rápido le apareció en su sistema que era robado El oficial le prendió las luces mientras llegaba refuerzos Los tipos se echaron a correr, el oficial Nixon lo siguió El oficial Dixon lo siguió y los tipos se escondieron en el patio trasero de una casa Andaban armados, cuando el oficial se asomó por los arbustos, le dispararon y lo mataron Esta historia fue muy famosa, muy fuerte en 2019 porque involucró cuatro jóvenes Tres de ellos hispanos, uno afroamericano, de hecho uno murió en el enfrentamiento con el policía Los otros tres fueron arrestados y ahora mismo, pues, apenas ayer, hace unas horas Los condenaron a cadena perpetua, chamaquitos de 17 años, hoy tienen 18 Chamaquitos de 17 años que van a pasar el resto de su santa vida en prisión Por tonto, por, pues, la juventud en decadencia, sin duda alguna, ¿no? Pues les comento que el oficial Dixon, pues, ya pasó a mejor vida Dejó a sus dos niños, su esposa, un hombre abnegado, un hombre bueno Un representante de la ley y el orden, lastimosamente Pues hubo un desalmado delincuente que por falta de educación Por falta de, no le enseñaron cómo, cómo vivir en esta, cómo tener una vida digna Pues el oficial murió por esa irresponsabilidad Y, pues, el juicio se llevó a cabo, tarde o temprano uno lo que hace la paga Y este hombre, pues, estos tres hombres ya están pagando Ayer los declararon culpables, unánimemente el jurado dijo que ellos eran responsables del asesinato Y, pues, uno de ellos obviamente fue el que lo mató Pero, pues, los tres fueron enjuiciados por el homicidio Y al final los van a condenar a cadena perpetua, que es lo que pidió la fiscalía Triste realidad, ¿verdad? Porque, por lo menos estos sujetos ya arruinaron su vida Jovencitos, pueden ser hijitos de uno, ¿no? Uno tiene el doble LEA de ellos Y fácilmente pueden ser hijos de uno Pero, bueno, es lo que ellos se buscaron Cuídense, mi gente Feliz fin de semana Disfruten al máximo Que tengan un día muy bendecido Pásenla bien Hasta pronto Su amigo y su reportero Mario Guevara Recuerden, lo veo primero aquí ¡Gracias por ver el video!